Llega la noche, el día se va Es hora de ir a descansar Porque mañana otra aventura nos esperará Momento de ir a la cama A currucarse y soñar Las estrellas en el cielo nos van a cantar Una canción de cuna que nos lleve a la luna Y descansar hasta que salga el sol Cerramos los ojitos, muy lento de a poquito Y que las nubes hagan de colchón Me pongo el pijama, cepillo mis dientes Preparo la almohada y a dormir sonriente Caliento la cama hasta que amanece Porque a la mañana la vida florece Una canción de cuna que nos lleve a la luna Y descansar hasta que salga el sol Cerramos los ojitos, muy lento de a poquito Y que las nubes hagan de colchón Vamos, cracky Llegó toda hora favorita La hora de dormir